No me define mi color, no me define mi acento Solo me define lo que tengo por dentro Nadie me va a venir a decir si mi valor es profundo Mi corazón es tesoro, tesoro del mundo Tesoro del mundo, en lo más profundo En lo más profundo En lo más profundo En lo más profundo Llegamos de lejos porque en casa no nos sentimos seguros Buscamos para los niños un bello futuro Del maltrato sufrido al llegar Los ojos del mundo testigos De que estamos atrapados en limbo perdidos Tesoro del mundo, en lo más profundo 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 En lo más profundo En lo más profundo Desoro del mundo, en lo más profundo Tesoro del mundo, en lo más profundo